Hoy es sábado pero ha habido consejo de ministros, ¿no? Cosa extraordinaria, normalmente son los viernes, ayer el presidente no pudo estar, así que se ha celebrado hoy. Ese consejo extraordinario de ministros en los que se ha llegado y se ha aprobado nuevas medidas para fomentar el empleo y también para paliar las dificultades económicas de las familias españolas. Mariana Gancedo, ¿qué ha explicado el vicepresidente? Enseguida lo ampliamos, es sábado 8 de noviembre y el día nos deja otras noticias. Pues la secretaria general del Partido Popular ha dicho que España tiene que estar representada como le corresponde en esa cumbre sobre la crisis financiera de Estados Unidos. En el Congreso de los Populares Aragoneses, Dolores de Cospedal se refería así a la presencia española en Washington. Para el Partido Popular las medidas anunciadas y aprobadas hoy por el gobierno son medidas paliativas que buscan tapar como sea las cifras del paro y que no solucionan los problemas reales de las familias. El hijo de Osama Bin Laden, Omar Bin Laden, será finalmente expulsado hoy de España al ser rechazada por segunda vez su petición de asilo político. En el Golfo de Adén, en Somalia, los piratas han vuelto a secuestrar otro barco, esta vez un carguero danés. En el buque viajan 13 marineros. La presencia de los piratas ha convertido... El ejército ha decomisado el mayor arsenal de armas de la historia de México. Pertenecía al cártel del Golfo, el grupo de narcotraficantes más violento y también más buscado de allí. La operación también ha detenido a uno de los capos de este grupo mafioso. Las Islas Caemán y Cuba se preparan para la llegada del huracán Paloma, que alcanza ya la categoría 4 en una escala máxima de 5. Se ha convertido en extremadamente peligroso. Se lo adelantábamos en titulares. 123 terremotos, la mayoría imperceptibles. Han sacudido la provincia de Almería en apenas 20 días. El último, de 3,8 grados, fue ayer mismo. Hay un grupo de expertos que están estudiando la situación sobre el terreno y aseguran que a pesar de los temblores no hay motivo para preocuparse. La nieve que ha caído y que ha cuajado en las dos últimas semanas genera grandes expectativas en las estaciones de esquío y abre sus puertas con mucha antelación la primera pista de los Pirineos. Olga Rodríguez está en la... 930 millones de personas en el mundo pueden morir de hambre. Son datos de la FAO, la organización que lleva luchando para erradicar esta lacra desde 1945, una situación que podría empeorar por culpa de la crisis económica. Pues con ello terminamos, pero esta noche volveremos con más noticias en la segunda edición del Telediario. La información sigue en el Canal 24. Y como no, también en nuestra página web rtve.es. Pasen una buenísima tarde del sábado y les esperamos aquí a las 9 en punto. Recordamos también que a las 4 empieza el especial Mira quien baila de la Gala FAO. Hasta luego, les esperamos. Hasta luego, buenas tardes.